Aficionados e hinchas del Club Atlético Bucaramanga, ¿qué tal? Un abrazo para todos. Ha entrenado hoy el conjunto atlético Bucaramanga en el Estadio de Florida Blanca. El Estadio Álvaro Gómez Hurtado, con algunas novedades, algunos juveniles que han subido para poder completar algún tema de ejercicios específicos que está realizando el profesor Alexis Márquez. También hablamos con el médico, el nuevo médico Raúl Yesid Rodríguez. El nuevo médico Atlético Bucaramanga, que nos confirma también el tema de un psicólogo, el tema de un nutricionista y otros asuntos que viene. Primero, viene con una amplia experiencia, un médico bastante joven, que viene de patriotas, que ya nos va a contar realmente su experiencia, pero sobre todo, me parece a mí que también es importante, oíten que suma, que es hincha del Club Atlético Bucaramanga. Y hemos hablado también con Juan Gabriel Marcelín, el hombre de Barranca Bermea, buscando su oportunidad también como lateral izquierdo, como lateral o como extremo, y también mirando la posibilidad de hacer extremo por derecho. Todo esto lo vamos a vivir gracias a Cajazán, porque Stephanie Zabaleta, la artista santandereana ganadora de la descarga, estará en Bucaramanga este domingo 18, con motivo del Día de los Papitos. Cede Recreacional Campo Alegre en Piedecuesta, celebra el Día de tu Papá y de tu Padre. Consulta toda la información en www.cajazan.com. Bien, escuchamos de una vez a Juan Gabriel Marcelín, el hombre de Barranca Bermea, el hombre de Santandereano, que ha tenido chispazos de buen fútbol, y en esta oportunidad, en este segundo semestre, espera recuperarnos. ¿Cómo avanza esa pretemporada? ¿Cómo van? Muy buenos días, la pretemporada, la verdad, somos muy contentos, como venimos trabajando todo el grupo, esperamos seguir dando lo mejor de nosotros, y bueno, eso es el comienzo de lo que falta para empezar lo que es el segundo semestre, y nada, estamos trabajando bien para afrontar lo que se viene ahora. Indicaciones en lo personal, lateral, extremo, ¿cómo se está cuadrando el tema con usted? No, la verdad, sigo extremo, como me ha venido utilizando el profe, y bueno, si en cualquier momento me llega a utilizar de lateral, ahí estamos también preparados para eso, para afrontar en la posición que el profesor nos requiere. Hay algunos jugadores que subieron en esta oportunidad, como Bayron Duarte, jugador de la categoría sub-20, está entrenando con el equipo, esperando que pueda mostrarse realmente, teniendo en cuenta que habrá copa en este segundo semestre para Atlético Bucaramanga, en la cuarta fase, como algunos equipos. Recordemos que la liga inicia el 16 de julio, el 16 de julio inicia la liga, y cuatro o tres días antes, dependiendo la programación, estará iniciando la copa. No solamente Bayron Duarte, también Steven Moreno, es otro de los centrales que siempre les ha hablado de la categoría sub-20, un central, confían mucho en él, y la verdad, yo lo he visto, y puedo dar fe que es muy buen jugador, igual que Torpavio Ruiz, un delantero. Bueno, también se me queda Luis López, pero por ahora llamaron a estos tres, pero siempre les ha hablado de cinco o seis jugadores de la categoría sub-20. Bayron Duarte, Steven Moreno, Luis López, uno que le dicen Garza, de apellido Garcés, Juan Diego Martínez, que lamentablemente no sé qué pasa con Juan Diego Martínez en la cata, y un poco más adelante Héctor Torpavio Ruiz. Vamos a escuchar a continuación a Letsy Márquez, en esta charla que tuvimos esta mañana, preguntándole por muchas cosas, si está preocupado, cómo está el tema, a qué va a jugar, si va a cambiar de módulo táctico, dependiendo también, que ya tiene la posibilidad de armar el equipo, de los partidos amistosos, quiénes serían esos rivales, lo escuchamos a continuación. Profe, ¿a qué va a jugar este equipo? En línea básica, con extremos, va a ir con dos volantes de creación, quizás va a cambiar el módulo táctico, ya teniendo la posibilidad de que lleguen los jugadores que usted quiere y empezarlos a acomodar, ¿o cuál va a ser ese módulo con el que va a jugar Bucaramanga? Bueno, nosotros tenemos dos módulos bases, que es el 4-2-3-1 y el 4-3-3, con algunas variantes, obviamente, dentro de los mismos partidos, que atrás se puede convertir en una línea de tres y ya rearmar el equipo hacia adelante, pero son trabajos que hay que realizar, no improvisarlos dentro de los partidos. En este momento estamos trabajando los dos sistemas, 4-2-3-1 y 4-3-3. La idea es que los jugadores que llegan se acoplen a eso que queremos, que es un equipo muy dinámico, un equipo que tenga una presión alta importante, un equipo que tenga la pelota y que cuando no la tenga se trate de recuperarla lo más rápido posible y en eso estamos enfocados en todas estas dos días de trabajo. De toda la cantidad de nombres que se escuchan por ahí, a mí me preocupa que poco el tema de los centrales, no sé qué pasó con Emiro Garcés, pero poco escucho centrales y creo que por ahí tenemos una baja que es mínimo la de mesa, ¿no? Bueno, el tema con los centrales, no se ha tocado mucho el tema en este momento porque estamos viendo que en la sub-20 hay un jugador muy interesante que es Steven. Steven es... ¿Moreno? Sí, él es un jugador alto de muy buena técnica que ha tenido un buen pasado porque estuvo en las inferiores de Millonarios. Hay que verlo en competencia. Obviamente es una opción que tenemos de estar buscando el central, pero como le decía yo al presidente, podemos tener una figura ahí sentada en el banco y uno a veces tapa con querer traer a alguien. Primero lo vamos a observar y vamos a ver si tiene las condiciones para estar acá arriba, está entrenando con nosotros, los días que tiene competencia en torneo nacional con la sub-20 está yendo a jugar, entonces vamos a estar analizando ese tema. El caso puntual de Emiro fue complicado, es un jugador que nosotros lo conocemos, un jugador que estuvo con nosotros en Pereira, que jugó, que debutó, que hizo muy bien las cosas, en este momento está en el fútbol de Portugal, allá no ha tenido muchos minutos, pero es un jugador que lo conocemos muy bien, que el año pasado estuvo en microciclos de selección mayores de Colombia, que ahí tuvo una lesión en su rostro y ahí por lo mismo le tocó marginarse bastante de los entrenamientos con el Pereira, pero que es un jugador que conocemos, pero desafortunadamente pues el tema contractual que él tiene allá, más la posibilidad de que si regresa al fútbol colombiano pueda estar en el Pereira, ha limitado la oportunidad de que pueda estar con nosotros. ¿Algún otro nombre que se pueda dar, que esté más allá de pronto lo de Carlos Mosquera, que está ahí, y lo de Córdoba? No, aquí tenemos varios jugadores que están ya a punto de cerrar, algunos están por llegar a la ciudad a hacerse el tema de los exámenes, por lo mismo no hemos querido tirar nombres, porque hemos, bueno, el fútbol a mí me ha dado a entender desde hace muchos años que cuando uno en un equipo toca el nombre de un jugador y resultó que hay otro equipo que necesita esa misma posición, vienen, ofrecen un poquito más de salario, entonces se vuelve que el jugador que acá, que allá, y al final se vuelve como el que el mejor postor de dinero para poder que un jugador llegue, entonces no queremos hacer eso y queremos que cuando lleguen ya estén listos en la parte médica, pero sí sobre este fin de semana van a llegar más jugadores. ¿Cómo están entrenando, profe, doble jornada? ¿Están yendo a almorzar? ¿Cómo es el manejo estos días? Bueno, la metodología de trabajo de nosotros ha sido dos días seguidos con doble jornada, nos quedamos en la sede, el equipo descansa y almuerza en la sede para la jornada de la tarde, terminada la jornada de la tarde, cada uno se desplaza a sus casas, al siguiente día, después de ese segundo día de doble jornada, hay una sola sesión de entrenamiento, vuelve y se reinicia con dos sesiones de trabajo el siguiente día, otras dos el siguiente día, y así nos vamos a ir. Tenemos de pronto un pequeño inconveniente porque acá en la ciudad va a haber un torneo de juveniles, de juveniles, la sede va a estar ocupada, entonces de pronto nos toca cambiar un poco alguna sesión de entrenamiento, pero cuando se cambia y no se puede hacer la doble jornada, esa sola sesión se hace con una carga bastante alta para compensar lo que no se vea hacer en el día de la tarde. ¿De los que entrenan hoy hay jugadores que pueden salir todavía? En este momento podría haber posibilidad de que a algunos de los muchachos se les busque la opción de que puedan competir y tengan más minutos en otro sitio, estamos también trabajando en eso. 27 y 29 entiendo los partidos amistosos, ¿alguno antes previo para el viaje a Bogotá? En ese sí estamos puntual tratando de poder jugar con Real Santander, sería como el primer partido, aunque íbamos a jugar días antes con sub-20 y sub-17 de nosotros, porque la idea es ir progresivamente enfrentando a los rivales y ya llegarían los dos partidos en Bogotá, estamos esperando que nos los confirmen, pero hasta el momento sí se darían. El próximo domingo en el Día del Padre, porque Cajazán lo va a festejar de muy buena manera con Estefany Zabaleta, la artista santandreana, ganadora de la descarga, estará en Bucaramanga este domingo en la sede de Campo Alegre. Más información en www.cajazan.com Bien, vamos a escuchar a continuación al nuevo médico de Atlético de Bucaramanga, se llama Raúl Yesid Rodríguez. Es hincha, lo escuchamos a continuación, bueno, pero lo más importante es que está bien preparado. Nuestro objetivo ahorita principalmente es apoyarlos y potenciar a los jugadores desde el cuerpo médico, ¿no? Yo soy médico con especialización en medicina del deporte, deportólogo, entonces el club ha hecho un esfuerzo importante para que desde el departamento médico los jugadores puedan estar bien física y mentalmente, que tengamos un 100% de rendimiento y podamos sacar los mejores resultados durante esta campaña. ¿Hincha 100%? Claro que sí, hincha número uno de Bucaramanga. ¿Algo de la experiencia, qué equipos más allá de los estudios? Claro que sí, yo tengo experiencia en Patriotas Fútbol Club, tuve mis prácticas y también tengo experiencia internacional, estuve conociendo los equipos del Atlético de Madrid y del Getafe en España durante mis prácticas deportivas, durante mis prácticas formativas en la especialización de medicina del deporte, que son tres años acá en Colombia, entonces llevamos seis años y medio de médico y luego tres años más de especialización, así que más o menos una cantidad de diez años en esta parte. Así que muy bien y muy contento con todos los preparadores físicos, con los fisios, sacando todo muy bien adelante con los casos que tenemos actualmente. La última, hay nutricionista, entiendo, porque todo se complementa, ¿no? Exactamente, realmente ahorita ya estamos trabajando con el tema nutricional, una nutricionista de acá nos ha dado todas las pautas que debemos tener con los jugadores en cuanto a las suplencias que algunos requieran, en cuanto a las ayudas ergogénicas y a todas las estrategias que vamos a utilizar tanto en el prepartido como durante y en el postpartido para que toda una cantidad de experiencia y cantidad de intervenciones que nosotros podamos hacer desde el cuerpo médico, todo potencie y en estos momentos todo nos suma, la verdad. Entonces también estamos con esa parte nutricional, con la parte de psicología, fisioterapia y de medicina del deporte. ¿Algún jugador la semana? En este momento tenemos, volviendo de hecho ya, al jugador Mena, que tuvo una lesión en su rodilla ya el semestre pasado, pero afortunadamente la evolución de él ha sido muy favorable y ya lo vamos a tener muy pronto con el equipo completamente. ¿Varela? Con Varela hemos tenido también una lesión ahí en la pierna, en el quadriceps y también ya está en su fase final de recuperación. Entonces con él también esperamos tenerlo disponible muy pronto. Médico, gracias. A usted muchas gracias, gracias por acompañar al equipo. Hay que decir que como lo vimos en el video finalmente donde aparece la junta directiva y sobre todo el tema de don Oscar Álvarez, quien me dicen aspira fuertemente a la alcaldía de Ocaña después de algunas ariguaciones, ya habían algunos letreros y publicidad, pero parece que va bastante fuerte la candidatura de don Oscar para la alcaldía de Ocaña. 27 y 29 de junio serán los partidos amistosos. Entonces en la capital de la república estaremos intentando hacer ese cubrimiento para que todos ustedes tengan información y noticias. Y el tema de Emerson Córdoba, ¿no? Que estará llegando también a la ciudad en las próximas horas. Estaremos también atentos como lo estuvimos con Carlos Mosquera. No olviden darle compartir, para el segundo semestre tendremos también las transmisiones del fútbol profesional en Colombia, sobre todo con Atlético Bucaramanga, bajo la voz y la narración del Sammy Montesinos y en alianza con el grupo deportivo de siempre de 5 en Deportes, que también estamos ahí atentos a lo que sucede con 5 en Deportes. No olviden darle compartir, entonces comentar, estaré tratando de leer todos los comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.